Bueno, hoy es un día lindo de finales de otoño, hizo frío por supuesto esta mañana con heladas en muchos lugares del llano, pero estamos ante la posibilidad de un empeoramiento a partir del día jueves en la tarde y sobre todo el viernes, porque los modelos están indicando que va a ir descendiendo la presión atmosférica en forma progresiva, y eso se va a intensificar mañana, es probable que mañana vuelvan a aparecer esas nubes que identifican el son de la altura, y ese sistema, que es una vaguada profunda, que se está acercando desde el océano Pacífico hacia la costa central de Chile, va a impactar a partir de la tarde del jueves y sobre todo el viernes, sobre nuestra región. Se mantiene la posibilidad de viento sonda en el llano de Mendoza y San Juan para la jornada del viernes. Hasta hace unas horas el modelo que establece los porcentajes de probabilidad, mostraba valores bastante altos, de los 85 al 90% de que ese fenómeno pudiera ocurrir. Vamos a seguir en alerta y monitoreando, sobre todo mañana, para ver qué puede pasar si se da esa situación. Sabemos que es muy dinámico, el cambio climático además modifica los resultados de los modelos, así que es mucho más delicado ahora hacer un pronóstico específico, pero lo vamos a intentar hacer para ver qué pasa el viernes. Lo que sí seguro va a ocurrir es una tormenta de nieve importante en la alta montaña Mendoza y San Juanina, tanto a partir de la noche del jueves, durante el viernes y parte del sábado. Y después, el fin de semana, en el llano va a ser mucho frío. ¡Gracias!